muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento carga y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica promoción que nos llega de la mano del bbba y es que están dando 15 euritos por apuntarnos conmigo por apuntarnos con mi invitación cuando os creéis una cuenta online sin comisiones en bbba y hagáis una compra mínima de 15 euros con la tarjeta vale hay que decir que para poder beneficiarnos de esa promoción tenemos que apuntarnos con el enlace que tenéis en la descripción del vídeo y además en un momento dado os van a pedir un código tendréis que poner este código que aparece en pantalla vale este que tenemos aquí que os lo dejaré en la descripción del vídeo además posteriormente podréis invitar hasta 10 amigos a unirse al bbba y también sumaréis una comisión vale como digo la cuenta online sin comisiones de bbba nos va a dar una cuenta bancaria sin ningún tipo de comisiones y una tarjeta de débito sin ningún tipo de comisiones además podremos usar toda la red de cajeros de bbba sin ningún tipo de problema y si tuviéramos cualquier tipo de problema pues también tendremos la oficina en este caso física vale en cualquier caso si necesitáis una cuenta bancaria pues mejor que la del bbba no creo que haya que haya muchas por ahí teniendo en cuenta de que hay ningún tipo de comisión pero nos centramos sobre todo en ese apartado que para apuntarse conmigo poner ese código que tenemos ahí y pedir la tarjeta que es gratis y hacer una compra mínima de 15 euros pues nos darán 15 euros extra que está muy pero que te muy vale y es una promoción que estará vigente en marcha hasta el próximo día 31 de marzo por lo dado tenemos bastante tiempo lo único que tenemos que hacer como digo hacer clic en el enlace de la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí le damos a donde pone a este cliente vale te va a llevar hasta aquí vamos a tener bueno nos van a decir que necesitamos el teléfono móvil el dni y demás le damos a donde pone empezar para ahí empezamos a rellenar los datos que nos van diciendo yo lo he hecho personalmente y no se tarda más de 10 minutos vale un titular o titulares bueno vais escogiendo las opciones que os va marcando vale y pues documento además tal siguiente y aquí en un momento dado nos va a indicar tienes un código de bienvenida o de invitación lo que sea pues ponéis ese también no os olvidéis de poner ese código porque una vez registrado no vais a poder ponerle vale y nada más si tenéis cualquier problema o lo que sea pues comentar en la descripción del vídeo y os ayudo encantadísimo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós